Robó la pelota, Lessig González dejándola para Dos Santos, Dos Santos para Cerro, tocando bien para Bonet, otra vez para Julio, 0-0 está el partido, la tiene Dos Santos para el ciclón, entregando para Romerito, se va Romerito, tiró, gol, gol, de Cerro Porteño, Cerro, 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 Oscar Romero, Romerito, el mejor jugador del ciclón en la cancha, Encaro se acomodó de zurda, cruzado abajo cerca del palo izquierdo y al fondo de la red, hermosa definición, Arcosur en la capital del sentimiento, Romerito para Cerro el primero, el marcador ahora en este partido, Cerro Porteño, 1-0, la opinión de Gustavo del Puerto. Luqueño era más en el partido, pero Cerro rompe el cero, apareció Romerito, recostado por el sector derecho, metió una diagonal, acomodó para su zurda, no le achicó el ángulo de remate en la defensa de Luqueño, los jugadores aureazules muy metidos cerca del área grande, del arco defendido por Vargas, Romerito sacó un precioso sablazo de zurda, abajo, al palo izquierdo, inatajable para Vargas, golazo de Oscar Romero, Cerro pasa a ganar el partido. El gol se produjo, a 15 minutos, segunda etapa. ...divani, entra el argentino, sigue Divani, Divani hasta el fondo, al primer palo, Burgos se quedó, Burgos tocó, gol. ...desportivo, Luqueño, 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 Santa Cruz, jugada por la derecha, linda maniobra, el primer palo, se quedó Burgos, se le quedó la pelota atrás, ...desde el suelo, levante y descachetada, libre de marca, Santa Cruz, empata el partido, arco norte en la capital del sentimiento, ...alegría, auriazul, Santa Cruz, autor de la conquista, atención, el marcador ahora en Barrio Obrero, es por tipo Luqueño 1, Cerro Porteño 1. ...nueve, sesenta, la palabra de Gustavo del Puerto. Luqueño atacaba mucho, pero le faltaba el gol, desbordó por el sector derecho, a través de Schuster, metió el centro, el primer palo, ...giró, reseccionó la pelota, Burgos remató en un adversario, se cayó, y desde el piso, Burgos, ...habilita Santa Cruz, quien aparece totalmente destapado en la posición de un nueve, y descachetada, a media altura, ...vence totalmente la resistencia de Barreto, Santa Cruz, el refresco, Luqueño, pone el 1 a 1 en el partido. El gol se produjo, 32 minutos, segunda etapa. ¡Gracias! ¡Gracias!